Marcos que se ubica primero, Luis que queda segundo, así de esa manera ingresan ya en la primera parte de la competencia Orteli y Satriano venían después y así van acomodándose todos al salir de esta S al comenzar la carrera, Satriano delante de Orteli, Satriano delante de Orteli, luego viene Sanata, más atrás Traverso Acuña, Ciantini, el Gurí Martínez, las primeras posiciones, ahí va Miraldi, ahí va también transitando ese lugar el Pato Silva y ya todo el grupo desde el auto de la Los Ramos, así se vive La salida del Saloto, así con esta tierra van saliendo los autos de ese lugar, ya tenemos al puntero y al segundo Trata de escaparse Marquitos, trata de pasarlo Guillermo Orteli a Emilio Satriano, ya están todos ingresando en la chicana de Ascari y algunos un poco pasado, algunos bloqueando en demasía caso, mira cómo bloqueó y se pasó, no pudo doblar Cristian le desma, no pudo doblar le desma, vamos a ver si tuvo algún problema o si simplemente fue una pasada cuando ya los punteros están llegando aquí a la última curva, la horquilla para tomar la recta principal, algunos que vienen peleando todavía el caso del Tabo Verna con Patita Mirardino, la recta, el Tabo que se va abajo, ahí a ver cómo vuelve perdió algo de terreno el Tabo Verna, cuando ya tenemos la recta principal, cuando René Zanata se manda con todo y ahí lo vemos, como parecía que lo podía pasar pero no lo pudo pasar Orteli, que toca la parte sucia de cualquier manera puede mantener la posición y vamos con, como estamos ubicados, Daniel está primero ahora Marcos Di Palma, segundo Luis Di Palma, tercero Satriano, entraremos la reiteración del despiste del Tabo Verna, el cuarto Zorteli, quinto Zanata que lo busca por todos lados, Zorteli está sexto Traverso, séptimo Acuña, octavo Zantini, noveno Luis Martínez, décimo Besone, octísimo Minervino luego Verna, Ramos del Barrio y Salerno Andrés está cambiando el neumático delantero derecho Cristian Ledesma porque lo venía pasando Zanata, Zanata se mandó, se mandó Traverso también atención a Acuña que viene por afuera, lo va pasando Orteli, el flaco Traverso que se mandó por afuera y lo pasó a René Zanata, bloqueó un poquito porque venía muy pasado Traverso pero de cualquier manera pudo mantener la posición, mientras Marcos, Luis y atención con Emilio Emilio Satriano se viene en la búsqueda de la punta, tiene un muy buen auto lo viene buscando ya Luis Di Palma, Traverso que pelea con Zanata ahí están llegando, pegaditos Zanata, Traverso, salen en la recta en un momento, ahí van recta principal para la máquina, vamos a ver las posiciones y diferencias ahora Daniel Marco Di Palma sigue ganando y escapándose de todos ahora, Luis Di Palma está segundo a 1'04, el tercero Satriano a 1'48, está cuarto ahora Juan María Traverso a 2'73 montó el auto 105 de Tambuchi, se le montó sobre el auto, mejor dicho se le montó, me dio por abajo mira para atrás, la calidad absoluta para poder apreciar el manejo de Lalo Ramos que va allí girando cambio sobre la recta que lleva el Curvón Saloto mientras los punteros van girando, ya metiéndose Traverso, sí señor, ya Traverso está ubicado en la tercera posición, va a buscarlo ahora a Luis y luego a Marcos allí salen los dos cuando pelean el Gurí Martínez y Besone salen ahora por momento el reno, el flaco se fue un poco afuera y ahora está retornando, se tocaron Emilio, intentaba pasarlo a Traverso hubo un leve toque, no pasó nada y siguieron pero perdió algo de terreno Traverso y otra vez a volver a remar, y los que aprovecharon esta situación la punta se va a vender por adentro y ahí están, huchando los dos padres e hijo el padre, el padre que ahora está adelante, Luis Di Palma con el foro va adelante el Chevrolet, queda segundo, Marquitos que viene pegado, que va a querer pasar a la punta ahí están los dos, ya sale la dilastía Di Palma buscando pelear por el primer lugar la recta opuesta, ahí los tenemos, ahí están llegando a la horquilla los dos, Di Palma padre, Di Palma hijo, luego van doblando Emilio luego Juan María Traverso, siempre ahí muy cerquita de Emilio y dale, Oculovic, Antonio Sena y ahora Guarnacia detenidos en boxe de acuerdo, cuando ya tenemos la pasada otra vez sobre la recta ahí están cumpliendo, ¿cuántas vueltas Daniel? cumplen 5 vueltas de carrera, todavía faltan mucho recuerden que ustedes, es a 21 vueltas esta final de ETC el récord está en poder de Traverso en la tercera con minuto 44.05 pero por ahora manda el loco Luis Di Palma como en la oportunidad anterior a Satriano y ahí otra vez Marquitos, otra vez Marcos está delante y Satriano, Satriano no lo dejó pasar, se mandó por adentro estiró la frenada y el flaco no lo pudo pasar, vuelve a revistarse la lucha de la serie entre ambos ahora vamos a ver cómo se plantea si es que se pueden escapar de los Di Palma que se van cambiando al primer lugar les puedo asegurar que ninguno de los dos cede nada ninguno de los dos conociéndolos por más que sean padre e hijo ceden absolutamente nada los dos quieren ganar y se están jugando el todo por el saloto dobla Traverso antes de la máquina de Satriano Sanata que está siempre muy cerquita vamos a ver si ahora Emilio intenta pasar otra vez al primer lugar cuando salen primero y segundo allí lo hacen los Di Palma ahí va Traverso en la búsqueda de la primera posición vamos a ver la succión si le ayudará de, ay mira cómo se le movió se movió mucho el auto de Acuña tiene complicaciones cuando detrás viene Ciantini ya tenemos a los punteros saliendo de la chicada de Ascari allí los vemos salir ahí están Traverso y Satriano Satriano se tuvo que mantener detrás del flaco y está volviendo en un momento otra vez a la pista está tercero, cuarto está Satriano atrás también vienen prendidos Sanata y Orteli aguantarán los neumáticos de todo porque están haciendo un ritmo infernal ahí se había escapado un poco Luis Di Palma de Marcos Marcos ahora me parece que volvió a acercarse a la posición de Luis vemos la salida de pista mirá Videle uy uy qué fuerte que va qué fuerte uy menos mal las gomas le pegó a las gomas iba muy fuerte allí en el Curbón Saloto cuando atención se viene Traverso se viene Traverso acercando también Emilio Satriano van muy juntos ahí está le ganó la posición a Juan María Traverso Emilio que volvió al tercer lugar y están todos pegaditos Daniel siguen luchando vuelta tras vuelta el flaco no se va a conformar la pista la recta que lleva el Curbón Saloto ahí sale efectivamente tapó de esta situación y está volviendo pero muy retrasado ahí lo tenemos a Satriano protagonista de la serie protagonista de la final el zoo se pasó un poquitito en el frenaje Emilio y entonces se le acercó mucho Traverso y se le escapó un poquito ahora Marquito de Palmas y dale ¿qué pasó Urreta? se va al pedal abajo y bueno llegamos al frenaje acá ya lo había sentido un poquito y bueno llegamos acá al frenaje se fue al pedal y por suerte no tocamos a nadie y bueno no podemos evitar la palabra de Tito Urreta Vizcaya salió a pista otra vez el boche hacia Antin está tratando de pasar va a venir el frenaje todavía no lo pudo pasar llegó el frenaje y en el frenaje que bloquea Marcos no lo puede pasar Emilio Traverso que mira desde atrás a la expectativa de lo que pueden hacer estos dos para ver si puede sacar alguna ventaja en algún momento ya que se vienen dando puede pasar cuando ahora se va a meter por adentro se le cruza un poco el auto a Marquitos tuvo que levantar también Traverso y ahí salen todos acelerando de nuevo se van juntando atención Sanata que viene detrás y Orteli allí viene a ver una repetición el toque de Solmi que venía cruzándose allí con Sineli efectivamente quedó la trompa en el medio Emilio por afuera lo intenta por afuera vamos a ver va llegando la S en la S hay que seguir la línea porque si no se complica y entonces Emilio lo entendió se mantiene allí detrás porque si no muy probablemente pudiera ser salida de pista y ahí va Traverso el flaco que va a intentar ahora pasarlo nuevamente viene pegadito pegadito va a tratar de por adentro no puede intenta por afuera pero todavía no mete el auto allí doblan muy juntos los cuatro muy juntos luchando de una manera espectacular ahí se mete por adentro el Traverso por adentro en el currón ahí tiene que ceder Emilio tuvo que ceder Emilio Traverso pudo pasarlo pero ahora tiene la recta puesta Emilio tiene la posibilidad ahora de intentarlo otra vez de aprovechar la succión e intentar pasarlo al flaco vamos a ver si lo consigue vienen peleando los dos ahí se manda otra vez por afuera viene pegado todavía no todavía no se abrió ahora no en esta vuelta no en esta vuelta no le va a alcanzar y entonces ya están otra vez los tres juntos pero en este caso Contraverso y Emilio Satriano pegadito detrás de la máquina de Marco Di Palma así Andrés más allá de la bronca que fue lo que pasó que te hace abandonar la carrera teníamos una carrera muy tranquila el séptimo y especulando esperando un poquitito el desgaste de los autos y se puso en cinco creo que fue un platillo algo así bien la palabra del goce Santini allí ya está el saloto y aquí hay que respetarlo dobla barcos dobla Traverso va a intentar por adentro va a ser como con Satriano no va a poder aquí no va a poder en este caso no pudo meterse por adentro como en el caso anterior y entonces salen en la opuesta así pegaditos todos de esta manera segundo tercero cuarto quinto ahí van los cuatro que siguen al puntero a Luis Rubén Di Palma que sigue ganando la carrera va 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 Satriano ahora sí va Satriano por afuera por afuera por afuera intenta así están desde arriba lo vemos muy bien ahí van llegando a la chicana ahí están frenando Satriano está adelante otra vez Emilio otra vez delante de Juan María Traverso qué carrera bárbara han estado haciendo fundamentalmente Emilio ha hecho una carrera bárbara en la pelea con Traverso en la serie y la final y así siguen peleando de aquí seguramente hasta la última vuelta ahí lo tenemos al vato Silva detrás viene Guri Martínez pegadito mira Ervino cuando llega el momento del frenaje bloquea está bloqueando demasiado Marquitos esa bloqueada le puede complicar la tenida del auto si Daniel en la oportunidad anterior Juan María Traverso con Satriano lo hizo ahora Hortelli con Traverso se le metió por adentro atención que con los kilos se puede empezar a complicar van a doblar juntos van a doblar juntos no no le alcanzó allí parecía que podían doblar juntos ya los autos no se comportan como antes mira una botella de plástico que va transitando por allí no puede afectar seguramente a ningún auto pero ya viene del barrio para sumarse ya está del barrio para sumarse a este grupo todos muy pegados aceleran todos intenta aprovechar Guillermo Hortelli pero Satriano también trata de aprovechar estos metros del comienzo de esta recta para ver si puede meterse en algún momento a ver ahí va Satriano pero la S le hace que mantenga el radio que mantenga el giro y ahí están girando todos siempre muy pegaditos el barrio ya casi se ha sumado a todo el grupo ahí los tenemos entonces saliendo en la recta que lleva el Curbón Saloto y ahí vienen ahí vienen avanzando entonces doblando en el Curbón siempre Hortelli a la expectativa de la posibilidad que le dé Emilio Satriano para poder mandrenaje ahí están llegando juntos bloquea Marcos bloquea Marcos y entonces con esta bloqueada vuelve a mantener la segunda posición sí Andrés está en boxes detenido cambiando el neumático delantero izquierdo el auto de René así Satriano por un lado y Hortelli por el otro lo pasaron a Marco Di Palma vamos a ver si Marco tiene problemas vamos a ver si Marco tiene problemas porque ahora Satriano está segundo queda tercero ahí pisan una parte de un pedazo de caucho quedó ahora ubicado en tercera posición Hortelli cuarto Marco Di Palma quinto Traverso sexto quedó del barrio y ahora qué pasará entre ellos Pazanata con una vuelta menos ahí va Hortelli con intención de pasarlo Emilio Emilio que en definitiva luego de insistir tanto logró la segunda posición Traverso que también quiere pasarlo a Marquitos pero que no lo puede hacer y ahí van todos peleando Daniel vamos a ver Luis Di Palma ahora aprovecha para escaparse lleva más de 5 segundos va a tener que preocuparse Emilio Satriano y Guillermo Hortelli por acercarse y descontarle ahora a Luis que está adelante en estas pocas vueltas que quedan muy poquito para el final mira cómo viene mira cómo viene ahí ya muy encima desde el barrio la última vuelta señoras y señores tenemos aquí en el autódromo ahí vienen los punteros así con esta distancia Di Palma es el auto rojo que usted ve adelante Luis Di Palma va a buscar los últimos metros mientras Hortelli busca la última posibilidad para pasar al segundo lugar no le alcanza para pasarlo no tiene suficiente para ir a emparejarlo y entonces ya transitan estos autos la chicana va Luis Di Palma va el padre de los Di Palma a buscar la bandera cuadros el título nuevamente en esta carrera de Buenos Aires ahí viene llegando el rebaje para Luis Rubén Di Palma va a ganar otra vez en Buenos Aires ahí está va a ganar ganó ganó Luis Rubén Di Palma ganó nuevamente en Buenos Aires y ahí viene el resto y ahí finalizan